La compré de una nueva consola, para mí tiene un sabor agridulce. Por un lado tienes los juegos más nuevos, por otro lado todos los juegos que ya no podrás usar. Y aunque Sony, Nintendo y Microsoft han tratado de aprovechar el mercado retro, ¿no sería increíble poder jugar todo en la misma consola? Y aunque la posibilidad de instalar Retro Action en una consola no es nada nuevo, por primera vez lo podemos hacer sin tener que hackear, rotear o ponerla en algún tipo de modo de desarrollo. Y completamente gratis. Veamos cómo. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Tal vez habías escuchado ya de la posibilidad de instalar Retro Arch y otros emuladores en tu Xbox, pero el proceso requería que te registraras como desarrollador, lo cual tenía un costo adicional de $25, y que pusieras la consola siempre en modo de desarrollo. Y entonces tenías que estar cambiando entre el modo de desarrollo para emulación y el modo normal para el resto de los juegos, lo cual no era una mala idea, pero lejos de ser ideal. Pero gracias a Gamer 13, tenemos un nuevo proceso con el que puedas instalar Retro Arch y otros emuladores en tu Xbox One o Xbox Series, sin registros raros, roteos o modos de desarrollo. Solo necesitas tu Xbox, una computadora Windows y un USB. En lo personal, no creo que haya mejor opción para esto que la Xbox Series X. Con un precio en México de menos de la mitad de la Series X, es por mucho la manera más barata de tener una consola de última generación. Sí, tiene menos RAM, menos disco duro y no vas a poder jugar en 4K, pero tiene todo lo que necesitas y puedes jugar exactamente los mismos juegos. Y lo más importante para el video, es que puede emular sin problemas PlayStation 2, GameCube, Wii y cualquier consola anterior a estas, directamente en Retro Arch. Es difícil conseguir un dispositivo con tanto poder para jugar por este precio. Veamos cómo hacerlo. Primero que nada, vas a usar Edge en tu Xbox, que es el navegador de Internet de Microsoft. Este deberá de estar en la sección de Apps. Si de casualidad no lo encuentras, necesitas actualizar el firmware de la Xbox. Pero, ya que lo tienes, simplemente ábrelo y ya dentro, navega a esta dirección. Y ya que carga, baja la aplicación que vamos a usar, dando clic en Download App. En el mensaje que aparece, simplemente presiona Open o Abrir. Esto te muestra una pantalla de instalación. Presiona el botón de Get Free y esto comienza la instalación. Una vez que termine, tendrás una nueva app llamada App Store, con este icono. Al abrirla, verás que hay varias aplicaciones disponibles. Las que más nos importan son los emuladores. No solo Retro Arch, también hay versiones independientes de PPSSPP, DockStation y Flycast. Seleccionamos Retro Arch y luego el botón de Get Free. Esto lo instala directamente en la Xbox. Al finalizar, lo podemos abrir desde la pantalla principal o desde el menú lateral. Y entramos inmediatamente a la conocida interfaz Ozone similar a la de Switch. Ahora, esta versión de Retro Arch tiene sus detalles y requiere un poquito más de configuración. Así que veamos todo lo que tienes que hacer para poder jugar. Y si hasta aquí has tenido algún problema, no te preocupes. Al final del video vamos a revisar los errores más comunes y obviamente cómo solucionarlos. Una vez que lo abres, vas a notar que las letras están hechas de pixeles. Y tal vez te recuerde a la primera vez que arrancas en Android, donde por un momento se ve así. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma a español. Para esto vamos a Settings, User, UALanguage y lo ponemos en español. Ahora, tenemos que descargar algunas actualizaciones manualmente. Esto lo hacemos bajando a Actualizador en línea. Y ahora vamos a seleccionar Actualizar recursos. Cuando termina, verás que cambia ahora sí la letra a la normal. Bajamos y seleccionamos también Actualizar perfiles de mandos. Luego, Actualizar bases de datos. Y ya que termina, seleccionamos también Actualizar archivos de información de núcleos. Como último paso, activa la opción que dice Descarga de miniatura sobre demanda. Aprovechando esta pantalla, si quieres jugar Gamecube o Wii, necesitamos bajar archivos adicionales. Esto los podemos bajar entrando a Descargador de archivos del sistema de núcleos. Y luego bajando a Dolphin.zip. Ya saben que me gusta usar el menú XMB para que la Xbox parezca PlayStation. Así que vamos a Ajustes, Controladores, Menú y seleccionamos XMB. Retroarch solo guarda la configuración cuando lo cierras directamente desde Retroarch. Pero si te quieres asegurar de que se guarda correctamente, vas a Menú principal, Archivo de configuración y seleccionamos Guardar configuración actual. Recuerda hacer esto después de cada cambio. Y para aplicar el cambio de menú, seleccionamos Cierra Retroarch y lo volvemos a abrir. Ahora configuramos rápido el hotkey para poder salir de los juegos. Esto lo haces otra vez en Configuración, Entrada, Teclas rápidas y seleccionamos Combinación de mando para mostrar el menú. Como la única opción de control es el de Xbox, podemos poner tranquilamente L3 más R3. Ok, este siguiente paso te lo puedes ahorrar. Pero para las pruebas siempre es bueno tener el contador de frames. Para activarlo, vamos a Configuración, Presentación de pantalla, Notificaciones, Visibilidad de notificaciones. Y activamos la opción Mostrar FPS. Inmediatamente aparecerá el contador en la esquina. Y listo. Esto es lo que hay que hacer como parte del proceso de configuración. Ahora veamos cómo agregar los juegos y demás archivos necesarios para jugar. Ok, lo siguiente es agregar tus ROMs y los BIOS para las consolas que aplican. Normalmente esto lo hacemos directamente en los directorios de Retroarch. Pero al ser un Xbox, el sistema de archivos no es tan abierto. Hay manera de copiarlo todo al disco duro interno, pero la verdad es más complicado. Por lo que lo más fácil es utilizar un USB externo, no importando si es un simple drive o un disco duro. Para prepararlo, necesitas una computadora con Windows 10 u 11. Este tiene que estar en formato NTFS. Simplemente conéctalo y cuando aparezca, da clic con el botón derecho y selecciona Formatear. Asegúrate que está seleccionado el formato NTFS y dale Formatear. Cuidado porque esto borra todo lo que hay en el drive. Una vez que termine, puedes copiar aquí tus juegos. En mi caso, preparé un directorio con el nombre de ROMs y dentro tengo una carpeta por cada consola que vamos a emular. Los ROMs pueden estar en formato ZIP para la mayoría de las consolas, pero si la consola utilizaba discos, no te recomiendo ZIPs. Utiliza mejor .chd, qbin, iso o gcz, todo dependiendo de la consola. Voy a agregar también un directorio con los BIOS que vamos a usar. Recuerda que todos estos archivos ya los debes de tener. No te puedo decir de dónde sacarlos. Una vez que termines de copiar tus ROMs, necesitas asignar permisos a la carpeta para que RetroArch pueda leer el directorio. Solo necesitas dárselo al directorio que vas a usar. Así que da clic derecho sobre la carpeta, luego Propiedades. Ahora selecciona Seguridad. Luego da clic en el botón avanzada, selecciona el botón agregar, luego seleccionar principal. Ahora el botón avanzada y seleccionamos Buscar. Ahora busca en el listado el permiso llamado Todos los paquetes de aplicación o All Application Packages y da clic en OK. Otra vez OK. Otra vez OK. Y en esta pantalla, selecciona el check de abajo que dice Reemplazar los permisos de los objetos hijos. Y cerramos con OK. Te va a salir un mensaje de confirmación. Selecciona que sí. Y listo. Desconecta el USB y conéctalo a tu Xbox. Cuando lo conectas, la Xbox te avisa que lo detectó. Ahora en RetroArch, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el directorio donde buscará los BIOS. Para esto vamos a Configuración y bajamos al último menú que se llama Directorios. Y seleccionamos la primera opción, Sistema Diagonal BIOS. Aquí vamos a navegar a D, que es la letra que le asignó al USB. Si tienes más discos conectados, posiblemente sea otra. Seleccionamos el directorio de ROMs, luego el directorio de BIOS. Y terminamos con Usar este directorio. Recuerda guardar la configuración. Finalmente, vamos a agregar los juegos. Si ya has usado RetroArch, seguramente conoces el proceso de búsqueda automática. Pero desafortunadamente aquí no funciona. De hecho te recomiendo ni lo intentes, porque te puede crear listas que solo te van a hacer que se trabe la aplicación. Y hacer que se cierre. Así que tenemos que hacer la búsqueda manual. Que es un poquito más tedioso porque es consola por consola. Pero recuerda que solo lo tienes que hacer la primera vez. Así que vamos al menú principal. Luego a Cargar contenido. Listas de reproducción. Importar contenido. Y seleccionamos Búsqueda manual. En la siguiente pantalla empezamos con el directorio de contenidos. En este vamos a navegar a una de las carpetas de los ROMs. Recuerda que tienes que hacerlo consola por consola. Vamos a empezar con Dreamcast. Y en el directorio selecciona Busca en este directorio. Ahora baja a nombre del sistema y buscamos Sega Dreamcast. Luego en núcleo predeterminado vamos a buscar el core. Que en este caso es Sega-Dreamcast-Naomi y entre paréntesis Flycast. En algunos casos te puedes saltar las extensiones de archivo. Pero te recomiendo ponerlas porque en otros cores tal vez no encuentres los juegos. Simplemente agrega ZIP, CHD, ISO o GCZ dependiendo de los archivos que tienes. Termina con comenzar búsqueda. Ahora cuando regresas al menú principal. Podemos ver que ya están agregados los juegos de Dreamcast. Y cuando los seleccionas te debe de aparecer la portada. Siempre y cuando hayas activado la opción que vimos arriba. Ahora repite lo mismo para todas las consolas. Simplemente cambiando el directorio, el nombre de la consola, el core y la terminación de los archivos cuando aplique. Te recomiendo hacerlas todas en una sesión. Ya que va guardando los datos y esto facilita la navegación. Al final tenemos todas las consolas para las que agregué ROMs. Y aunque en algunos no se bajan las imágenes. Especialmente en los juegos de Wii. Al ejecutarlos todos funcionan a la perfección. Así que ahora sí, atáscate de juegos retro. No es tutorial de cómo hacer que funcione cada consola. Para esto te recomiendo suscribirte al canal y checar tutoriales anteriores. La idea es ver que tan bien funcionan. Este RetroArch incluye cores para casi todas las consolas. No vas a tener ningún problema para jugar NES, Super NES, Sega Genesis, Game Boy Advance. Todas las consolas de 8 y 16 bits corren perfecto. Incluyendo toda la torre de terror de Sega. Puedes usar overlays para agregar efectos como scanlines o incluso shaders. Solo recuerda que tienes que descargarlos con el actualizador en línea antes de poder usarlos. Y lo mismo aplica para maquinitas o arcades. Para usarlos son exactamente los mismos pasos que el tutorial de la semana pasada. Y puedes usar tanto MAME como Final Born Near. El único detalle es que no puede leer archivo DAT completo por el tamaño. Así que si quieres nombres y miniaturas vas a necesitar preparar uno manualmente solo con tus juegos. Eso sí, puedes jugar Killer Instinct a velocidad completa. El D-pad de los controles de Xbox tiene una sensación como de microswitch y hasta hace ruido. No es el mejor D-pad para puristas, pero es fácil acostumbrarte. Si quieres otras opciones, existe una versión del SN30 Pro 2 para Xbox, pero solamente funciona por cable. Ahora empezamos con las consolas de 3D. Y no vas a tener problemas en jugar PlayStation, Nintendo 64. Incluso Sega Saturn es una de las consolas más complicadas para emulación. Funcionan perfecto. En todas nuestras pruebas no tuvimos ningún problema. Incluso vas a poder subir la resolución de estas 3 consolas a más de 1080 en los cores que te permiten. Y todo funcionó bien. Memory cards, save states, etc. En las consolas portátiles nos saltamos Nintendo DS porque jugar juegos que necesitan touch no es lo más fácil. Y 3DS no hay emulador. Pero PSP corre a la perfección todos los juegos. Y puedes escalar la imagen sin problemas a 4X y más dependiendo del cuerpo. En general, la experiencia con esta consola fue perfecta. Sin alentamientos o errores visuales. Y escalados, los juegos no se ven tan mal. Fuera del número de polígonos. Lo siguiente fue probar Dreamcast. Y también perfecto. No es una consola muy complicada de emular, pero su librería está llena de excelentes juegos que nadie juega. Y puedes subir la resolución hasta más de 1080 sin mucho problema. Escalados estos juegos no se ven tan mal. Habrá sido la última consola de Sega, pero hay mucho que rescatar. Ahora saltamos a las más complicadas. Empezando con Game Game. La verdad, este Xbox tiene poder de sobra para correr todos los juegos. Incluso automodelista, corre a una resolución de 3X sin problemas. Y juegos más sencillos los vas a poder llevar mucho más. Incluso los juegos del Wii los pudimos jugar a 3X, aunque en Tatsunoko contra Capcom de repente se trabó. Lo bajamos a 2X y no volvimos a tener el problema. Lástima que no haya manera de conectar los Wiimotes, porque con esto tendrías la experiencia completa. Y finalmente el PlayStation 2 fue uno de los que más detalles nos dio. Para echarlo a andar tiene su truco, pero es exactamente igual que en Retroarch para Windows. Solo checa como en la página oficial de Retroarch. Empezamos probando con el típico God of War 2, pero desde que empezó tenía un efecto extraño. Como si se estuviera copiando la imagen múltiples veces. Esto no pude solucionarlo ni cambiando a OpenGL. Y limita el performance del juego claramente. Pero probamos también Ratchet & Clank. Y no solo corre perfectamente. Podemos subir la resolución a 1080 y sigue corriendo a 60 frames con muy pocas bajadas. Voy a ver qué se puede hacer para solucionarlo de God of War. Pero puedes estar seguro que la mayoría de los juegos te van a funcionar. Solo recuerda que estos son los resultados con la Xbox Series X. Si tienes una Series X, seguramente podrás subir la resolución hasta 4K sin muchos problemas. Y en las dos funciona el Quick Resume igual que en el resto de los juegos. Pero si vas a usar un Xbox One, es posible que alguno de los emuladores funcione un poquito más lento. Finalmente es una generación más vieja. Finalmente, platiquemos de algunos problemas que nos salieron y cómo solucionarlos. El primero es que al tratarlo de correr, si te llega a salir este mensaje, es porque tienes demasiados dispositivos registrados para el gusto de Microsoft. Muchas veces esto incluye dispositivos viejos que ya no tienes. Así que sigue las instrucciones y entra a account.microsoft.com. Luego entra a Administración de dispositivos del Microsoft Store. Y asegúrate de que haya menos de 10 dispositivos. El segundo fue algunos congelamientos en RetroArch. Especialmente nos pasaron cuando cerramos un juego de PlayStation 2 y tratábamos de volverlo a abrir o de abrir otro. Y en el caso del Wii que vimos antes. Pero si te llega a pasar que se queda la pantalla en negro y no reacciona después de un minuto, tienes que forzar el cierre. Presiona el botón de la X en el control y en el menú lateral selecciona RetroArch y presiona Start. Te mostrará un menú con la opción Forzar el cierre de la aplicación. La verdad es increíble que puedas hacer esto en una Xbox sin tanto relajo. En serio, la hace una excelente opción para juegos retro. Y en especial, esta Series S. Me costó $6,300 pesos y la verdad es que es fácil conseguirla en ese precio en promoción. Y con su procesador AMD, con RDNA 2 y 20 unidades de ejecución, es mucho más que suficiente para correr todos los emuladores que vimos. Ahora sí puedes tener toda tu librería retro con una consola actual y jugar todo en pantalla grande. Tal vez el control del Xbox no sea tu favorito para juegos retro, pero es excelente como un control en general. Y existen las otras opciones de 8B2 si lo que quieres es un D-pad de primera. Y así puedes usar RetroArch en tu Xbox. Espero que te haya gustado el video. Si estás interesado más en Xbox, checa también la reseña del Elite Controller 2. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.